¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a Indiana Jones, Fortuna y Gloria. Hoy voy a traeros un vídeo un poquito diferente. Hoy no me vais a ver a mí, que soy muy pesado. Hoy voy a lo que es, a leeros el artículo referente a la revista Empire que salió hace unos días en Inglaterra. La verdad que es que está muy bien y yo suelo ser muy vago para este tipo de cosas. Así que lo que he hecho es traducirla al completo y a continuación, tanto la portada como lo que dice el director como lo que es el artículo, os lo voy a leer mientras os pongo imágenes de la revista. Así que nada, espero que os guste este vídeo un poquito diferente y vamos allá. En la portada, en la icónica portada ya, podemos leer Exclusiva Mundial, La Leyenda Regresa, Primeras Entrevistas, Primera Imagen. Harrison Ford se prepara para la aventura definitiva en Indiana Jones 5. Presentación del director de la revista Empire. Ocasionalmente pienso en una antigua reliquia que me incitó en mi niñez. Una caja de VHS negra que descansaba en un estante cerca del televisor familiar. Tenía en su frente un arte espeluznante de una serpiente silbando, un arco antiguo, una caja mística y en el cuadrado en el centro un hombre sonriente blandiendo un látigo. Fue muy genial y resultó que la película de dentro era En busca del arca perdida. Era incluso más genial. Desde el exótico comienzo con arañas peludas hasta el salvaje final con las caras derretidas no me dejó de emocionar. Pero también era divertida, cálida y bueno, mágica. Ninguna película que había visto se sentía tan viva. Décadas después, En busca del arca perdida no ha envejecido. Ni un poco. Y mientras a su estrella principal nada le ha frenado, todos hemos crecido con Harrison Ford como indie. Y él sigue en ello. Mientras hemos pasado por cuatro pelis desde Riders, el Fedora sigue firmemente sobre la cabeza de Ford. Así que estamos encantados de traerle las primeras entrevistas con el mismo icono. Sus coestrella fue Beware Bridge y Matt Mikkelsen y más sobre la quinta y última parte de Indiana Jones. Pase a la página 48 para saber lo que hay en la revista. Primera página doble. La última búsqueda. Desde 1981 ha sido el látigo agrietado del héroe de acción para vencerlos a todos. Pero el mayor aventurero del mundo finalmente colgará el sombrero. Como la estrella Harrison Ford, el director James Mangold y Matt Revelan va a hacer una despedida emotiva. Segunda página doble. El año es 1969. Un hombre llamado Harrison Ford, cerca del estrellato en su vida profesional, está en Los Ángeles. El joven de 27 años ha filmado recientemente un pequeño papel, estudiante arrestado, en St. Brisbane Point. Una película altamente experimental que presenta explosiones en cámara lenta al compás de Pink Floyd. Eso ha sido una experiencia peculiar, pero nada comparado con lo que está haciendo ahora. Comenzando con una imagen asombrosa que se desarrolla en una pantalla de televisión, teniendo lo que se siente como una experiencia extracorporal. Fue muy surreal, dice Ford a Empire. Recuerdo muy bien a los hombres aterrizando en la luna porque estaba con Jax Demi y Hank Varda en Beverly Hills. Hank Ness se negó a ver la televisión porque estaba poniendo fotos en un álbum y ella se negó a mirarlo porque creyó que era todo falso. Y eso es mi recuerdo personal distinto del aterrizaje en la luna. Alrededor de Ford, América estaba cambiando, aparentemente a la velocidad de un aterrizador lunar. Las tropas estaban siendo enviadas a Vietnam. Jim Morrison ha sido arrestado, copia del nuevo álbum de John Lennon confiscada por la policía. Protestas en todo el país, lamentando injusticias. Y sí, un trozo de metal de 44.000 kilos fue expulsado al espacio llevándose con él a tres americanos hasta la superficie de la luna. La misión Apolo 11 fue un momento asombroso, salvaje y vigorizador para estar vivo. A no ser que no fuera así. En el año 1969, un hombre llamado Henry John Jr., cerca del final de su vida profesional, está mirando la jubilación a la cara como una cobra balanceándose. Después de décadas de búsqueda mezclada con lecciones académicas, en las que ha dispensado montañas de libros de texto y se ha abrazado a través de escenarios sin fin que erizan los pelos. Se enfrenta a la sombra verdad. Todo terminó. Cuestiones componentes. El país que ama se transforma a su alrededor. Este héroe antiguo es ahora un hombre fuera de su tiempo. Él no, es seguro. Es decir, irá a ver San Briscoe Point. Pero se ha olvidado de una cosa, que si la aventura tiene un nombre, debe ser Indiana Jones. Y la última aventura no se ha hecho aún con él. En 1989, Indiana Jones y la última cruzada, el arqueólogo Confedora se montó hacia la puesta del sol. En 2008, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal paseó por el pasillo en una boda. En ese momento, ambas cosas parecían completamente el final de una de las sagas cinematográficas más grandes y alegres de todos los tiempos. Sin embargo, Indy sigue volviendo a levantarse y quitarse el polvo. Eso dice la productora Kathleen Kennedy. Le dijo a Ford que simplemente no podía dejar el papel. Era algo que Harrison quería hacer. Explica sobre la quinta parte, que aún sin título, ahora ya sí lo sabemos, sabemos que es el diario de destino. Steven Spielberg estaba muy poco interesado al respecto. Pero todos sentíamos que si podemos concluir la serie con una película más, dado el hecho de que Harrison estaba tan emocionado por intentar hacer otra, deberíamos hacerlo. Ford hablando con Empire desde Montana, donde actualmente está rodando el spin-off de Yellowstone 1923. Es un poco más circuncinto. No sentí que era necesario hacer otra película, dice el octogenario. Solo pensé que sería agradable ver un Indiana Jones donde estaba al final de su viaje. Y llegó un guión que sentí que me daba una manera de extender el personaje. La búsqueda comenzó casi tan pronto como la calavera llegó a los cines. Esa película, con sus monos balanceándose y neveras voladoras, no había dado en el clavo para muchos fanáticos. Tú nunca te propones hacer nada excepto hacer una gran película, dice Kennedy. Y a veces aciertas perfectamente y a veces no. En el caso de Indy 4, no creo que haya algo específico en lo que nosotros miramos hacia atrás, salvo que no hemos tenido una historia tan sólida como queríamos. Para la conclusión de la saga, todos estaban decididos a proponer una línea emocional que se despida del Dr. John por todo lo alto. Pero resultó un proceso que consumía tiempo. Años pasados y en los que pareció ser un duro golpe, los dos hombres que habían creado a Indiana Jones en primer lugar dieron un paso atrás. Primero fue George Lucas, que vendió Lucasfilm a Disney en 2012 y ya no jugaría un papel creativo en la saga. George está en Chicago criando niños, dice Ford. Solo hablamos de, ya sabes, unas posibles vacaciones en Toscana. Luego fue Spielberg, quien había dirigido las cuatro películas anteriores, pero a principios de 2020 anunció que no rodaría la Quinta, aunque permanecería a bordo como productor. Reemplazar a Spielberg parecía tan intenso como cambiar un ídolo peruano de la fertilidad por una bolsa de arena y potencialmente peligroso. Necesitaban a alguien con las mimbres para lograr un espectáculo lleno de acción continuo, pero que también podía manejar la comedia ágil y el trabajo de personaje tan rico. Fue Ford quien propuso la solución a Spielberg y Kennedy. Llegaron a mí cuando yo me preparaba para hacer con un completamente desconocido Timmy Calamette una historia sobre la escena Ford y Bob Dylan, recuerda a J.J. Mangold. A todos nos golpeó el COVID en ese momento y parecía que la película de Dylan no se iba a hacer y así vinieron a mí. Ese trío, al principio estaba un poco sobresaltado. Sucedió que Mangold y Ford se han convertido en amigos a lo largo de los años. Almanzando juntos, discutiendo papeles, el director habló con Ford para un papel en Ford vs Ferrari, trabajando juntos en 2020. El productor de Mangold hizo la película de La Llamada de los Salvajes y ahora, enfrentado por esta oferta de trabajo más impresionante, Mangold se dio cuenta de que sabía qué hacer. Se volvió muy importante para mí descubrir cómo hacer de esto un film sobre un héroe al atardecer, dice. Las cuestiones que tengo acerca de las de Indy no son cosas que pensaba que se abordarían en el material que se está desarrollando en ese momento. Había chistes viejos, pero el material en sí no se trataba de ello. Para mí, cuando esta es tu responsabilidad, debes volar derecho hacia ella. Si tratas de pretender que no está aquí, terminarás recibiendo ondas y flechas en todo el camino. Como con otra película de James Mangold, Logan, la nueva película de Indiana Jones tratará también sobre este héroe icónico, envejecido, lidiando con sus límites, preguntándose si queda algo. Un hecho acentuado por todo lo que le rodea. Nadie se ha sentido más viejo que siendo viejo en 1969, Riajet Butterhound, quien junto a su hermano John Henry escribió el guión con Mangold. Es un momento realmente cruel para ser viejo y eso es lo que es tan divertido y juguetón. De comenzar todo en los años 40 que lo hace aún más vertiginoso cuando de repente corta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque sí, como la última cruzada antes de ésta, esta película llevará a Indiana Jones hacia adelante investigando su pasado. Aquí termina esta página doble y bueno, sobre los enunciados de las fotos que publica la revista pues dice esto. Mantente junto a Jones, el profesor patea las calles. Matt Mikkelsen es el villano bóler. Mikkelsen y el director James Mangold en el set. Fuebe Waterbridge desata su heroína interior como la hijada de Indy, Elena. Y bien aventureros, pasamos a la tercera página doble. No hay nada como un prólogo de Indiana Jones. Es lo esencial de un éxito de taquilla espectacular que se desarrolla antes de la aventura. Cosas buenas incluso al principio. Hemos visto a Indy esquivar piedras gigantes, champán envenenado y un rinoceronte mosqueado. Ahora es una secuencia inicial arrolladora. Veremos a Indy enfrentándose con nazis en un castillo lleno de peligro. Excepto que la escena está establecida en 1944. Es Indy a los 35 años con Ford cuando estaba en los tiempos de En busca de la alca perdida gracias a la tecnología de rejuvenecimiento. Ahora puedes colocar al personaje en un periodo de tiempo que antes no podía. Es algo increíble dice Frank Marshall productor de Marvel. Espero que aunque se hablara de ello en términos de tecnología añade Kathleen Kennedy solo mires y digas oh Dios mío acaban de encontrar metraje. Esto fue algo que grabaron hace 40 años. Te llevamos a una aventura algo que Indy está buscando y al instante tiene la sensación de que estás en una película de Indiana Jones. La indumentaria original de Indy en el arca perdida al completo incluso la chaqueta con un agujero de bala en el costado en la manga izquierda se tomó prestada de su último lugar de descanso en el rancho Skywalker y Ford se la probó por lo que se podía hacer réplicas para la secuencia 44. Para asombro de todo encaja perfectamente quiero su dieta Rie Marshall creo que su momento de mayor orgullo fue cuando encajó en esos pantalones dice Mangold Harrison está tan delgado y en forma como cuando tenía 30 años no ha subido ni 30 libras y teníamos una reserva de materiales de investigación tres películas de él para sacar un negativo original de todas ellas tomadas desde todos los ángulos para sacar y construir el modelo creo que los resultados son bastante sorprendentes la tecnología ha avanzado desde que De Niro y Pacino fueron rejuvenecidos para la película de El Irlandés hace años con el software de construcción de Industrial Light & Magic que se imaginará a través de un banco de imágenes el joven Ford encontrando una coincidencia lo más precisa posible para las nuevas tomas Ford admite que se sorprendió cuando se sentó a ver el prólogo recientemente esta es la primera vez que lo veo donde lo creo es un poco espeluznante no creo que quiera saber cómo funciona pero funciona sin embargo no hace que quiera ser joven me alegro de haberme ganado mi edad toda la secuencia de inicio desde la bolsa en la cabeza en la primera escena ponerlo en problemas es irresistible sonríe el guionista Jeff Butterworth he diseñado un indie vintage un juego en serie al máximo con el héroe a toda potencia tengo la oportunidad de hacer una película clásica de indie de Spielberg y Lucas y darle a la audiencia una explosión de adrenalina dice Mangold que vio en busca de la arca perdida de adolescente en un centro comercial de Milktown Nueva York y luego nos caemos y usted se encuentra en 1969 para que el público no viva el cambio entre los 40 y los 60 como un concepto intelectual sino que experimente literalmente el espíritu aventurero de esos primeros días y luego comienza de nuevo al principio de la arca perdida mientras Henry Young estaba de pie en un salón de clase para explicar la era neolítica y T-I-C-O en que sus alumnos se sentían extraídos en 1969 sigue garabeteando con tiza en una pizarra pero tiene una figura más seria en nuestra conferencia todas las mujeres no van a escribir se te quiero en los párpados dice Mangold van a estar soplando burbujas y mirando por la ventana el periodo de tiempo como dice Ford es el pez que está fuera del agua es una época de cultura pop de hombres en la luna música todo cambió y no sin significancia es el fin de su carrera académica lo que lo deja abierto a otras oportunidades o aventuras desde que se casó con Mario Ravenwood Indiana Jones ha abrazado o tratado de abrazar la vida doméstica al principio se resiste pero llega la oportunidad de una nueva aventura en la forma de Elena interpretada por Phoebe Waller-Bridge ella es un misterio y una maravilla habla la estrella de Fritbart de su personaje la hijada de Indy Kathleen Kennedy estaba en Londres y pidió cenar conmigo y casualmente mencionó esto inmediatamente pedí un par de botellas de vino luego fue lo más rápido que he leído un guión en mi vida después salí de una especie de neblina simplemente no podía creer lo divertido que lo he pasado y lo conmovida que estaba por ello y entonces lo enfoqué y me dije sí a por ello Elena no es la típica compañera de Indy Mangold la describe como inquieta encantadora la vecina de al lado una listilla Ford tiene una forma única de expresarlo es una pionera en la contabilidad ética y John Henry Buterholm dice es como esas comedias de los años 30 esas pelis de Ben Hedge donde puede escribir un diálogo rapidísimo para un personaje contra otro personaje que no da un ápice Mangold tenía una indicación siempre para Waller Bridge sé Barbar Standwich yo estaba como oh sí claro solo haré mi Barbar Standwich es una proeza imposible ríe la actriz específicamente haz como Barbar Standwich en el personaje de Lady Eve que casualmente en esa película su personaje Eve se enreda con uno de los antiguos enemigos de Indy la serpiente por primera vez para Waller Bridge se sumerge en un rodaje lleno de acción frenética codo con codo con su infatigable coestrella y viejuno honestamente me encantó ella está sonriente cuando interpretas un personaje que se tira en la parte trasera de un vehículo no hay actuación alrededor de eso solo tienes que hacerlo quizás llegue a una nueva carrera como doble quiero decir tendrá que estar en películas que requieran un doble muy desgastado y torpe ella se ríe a pesar de que Indiana Jones tenga 70 años la acción es tan delirante como nunca si la calavera de cristal se rodó prácticamente en los Estados Unidos esta producción tomó el camino para rodar en lugares tan lejanos como Sicilia Marruecos y Glasgow alguien en las primeras reuniones lo presentó sin efectos por favor dice Mangor de rechazar la tecnología utilizada por Mandalorian para construir mundos dentro de un estudio hay aviones trenes caballos camiones y por primera vez en una película de indie helicópteros iremos a criptas bazales incluso bajo el agua cuidado con las serpientes de mar todo tipo de vehículos muchos países estamos creando escenas realmente icónicas eventos gigantes se burla el productor Simón Emanuel la edad del héroe dice Mangor no fue una preocupación siempre ha sido reacio a usar la violencia indie nunca vio un atajo que no tomaría aunque cuando era joven y capaz no era como The Rock siempre evitaba un golpe o se sumergía detrás de algo o felizmente tenía buena suerte siempre lo pensé un poco como Bush Bunny le preguntamos a Ford si esa comparación fue discutida en el set no no dice Ford las grandes estrellas pero espera que encuentre al hijo de perra voy a hablar con él de eso Bush Bunny luego después de un rato sí era él el gruñón terminamos esta página doble y respecto al enunciado de las fotos que publica la revista esto dice aún es nuestro Indiana Jones el jefe del barco la gente del gobierno ultramoderna Mason interpretada por Shawnette René Wilson el perro faldero de baller Mike Makersen Cabler interpretado por Boyd Osbrod a hija del padrino unen fuerza y aventureo seguimos con la siguiente página doble que dice esto la nueva película tiene otro retroceso porque aunque se desarrolla más de dos décadas después del final de la segunda guerra mundial el director de Ford vs Ferrari nos trae una vez más Ford vs los nazis ¿Nazis? ¿Dónde? dice la estrella a la cámara mirando sobre su hombro con falso miedo hay rumores online de que el viaje en el tiempo es parte de la trama y quién sabe que nos esperan secretos clasificados pero la realidad es que los miembros del tercer reich realmente estaban en Estados Unidos en los años 60 operando en los niveles más altos el simple hecho es que el programa de aterrizaje de la luna fue dirigido por un grupo de ex nazis dice Jeff Buterholm ¿Cómo ex nazis? esa es la cuestión algo huele mal según Indy no es solo que el modelo de lo que es un héroe ha cambiado completamente no es solo que estén buscando algo donde no hay nada arriba es como la ciudad de Reno sin el juego pero las personas que están detrás de ellos son ya saben sus enemigos jurados una de las inspiraciones del gran villano de la película interpretado por Matt Mikkelsen Boller fue Werber von Braun ingeniero aeroespacial nazi y co-creador del misil V2 hay una fotografía de von Braun junto a JFK en cabo cañaveral para concretar una trama emocionante entre lo real e irreal de la historia de Estados Unidos una pinza principal tiene lugar en el desfile de Nueva York realizado para los astronautas que Ford vio una vez en la televisión es un hombre que le gustaría corregir algunos de los errores del pasado dice Matt Mikkelsen que interpreta a Boller hay algo que podría hacer del mundo un lugar mucho mejor para vivir Boller lo quiere e Indy también y así tenemos una historia también se enfrentará a Indy Claver interpretado por Boyd Holbrock soy un perro faldero para más y un loco dice acaba de encontrar la manera más inteligente de continuar la historia y mantener a ese villano fuera de sospecha atrapada entre los dos lados se encuentra Shawnel René Wilson que interpreta a Mason empleada de una agencia gubernamental que entra en la órbita de Indy y Elena piensa en las décadas de los 60 cuando la CIA y el FBI estaban reclutando a más personas negras para involucrarlos en trabajos encubiertos por ejemplo en las panteras negras y ese tipo de situaciones dice la actriz que hizo un papel en Black Panther de Marvel y es como ¿quién es este viejo que corre tira cosas saltas ¿qué estoy haciendo aquí? en un momento en que las personas con tendencias nazis están una vez más en los titulares una cosa es segura será una alegría ver a Indy volviendo a atizarles después de viajar alrededor del mundo posiblemente a través de un pequeño avión que deja una línea roja detrás de él en un mapa lidiando con COVID y una lesión antigua de Harrison Ford que se hizo mientras rodaba el templo maldito montando en un elefante en esta quinta parte Harrison Ford se desgarró un músculo al lanzar un puñetazo el rodaje terminó en febrero de 2022 incluida una fiesta de despedida que tuvo lugar en Shorrendick Londres después entonces Mangold empezó a editar la película un aliado principal ha sido Steven Spielberg disponible con frecuencia para ofrecer consejos Steven me dijo es una película que es un tráiler de principio a fin siempre en movimiento recuerda Mangold otro aliado ha sido el compositor legendario John Williams cuya partitura ha sugerido que podría ser la última proporcionando a Indy 5 como Spielberg lo dijo una vez a Empire 12 centímetros cúbicos de pura adrenalina de Johnny Williams me conmovió mucho su partitura de mi personaje dice Walter Brite de Williams el tema de Elena desvelado recientemente en un concierto en Hollywood esperaba más de los tonos más oscuros pero el romance en ese tema fue sorprendentemente maravilloso cuando escuches una pieza de música como esa te das cuenta de que en realidad va a hacer mucho del trabajo por ti un gran trabajo final para un personaje con el que todos hemos crecido la quinta película de Indiana Jones será la primera estrenada en la era de Marvel donde los superhéroes abundan todavía hay un lugar para un arqueólogo curioso que se estremece cuando lo golpean y no tiene tecnología más allá de su antorcha con rayos espaciales siempre listas sus creadores creen que nuestro cariño por la saga nos hará conectar con esta película como Top Gun Maverick creo que tendrá un atractivo muy amplio dice Asimena Manuel buenas luchas de las de siempre y latigazos en cuanto a Harrison Ford el hombre que lo empezó todo en 1981 se detiene a pensar antes de reflexionar sobre la experiencia en una entrevista por primera vez está lleno de aventuras lleno de risa llena de emoción real y es complejo y es furtivo dice el rodaje fue duro y largo y arduo pero estoy muy feliz con la película que tenemos cualquier probabilidad cualquier año cualquier kilometraje un verdadero héroe siempre dispara a la luna o da latigazos la última película de Indiana Jones se estrenará el 30 de junio de 2023 y bueno para terminar respecto a los enunciados en las fotos que publica la revista pues pone esto esperemos que no haya serpientes Claver se estrella en un desfile Indy y Basil Toby Jones se enfrentan a un enemigo en la sombra Elena trabajando y bueno aventurero hasta aquí lo que es la revista Empire ya digo no he querido entrar en opinar de una cosa o en opinar de otra es simplemente para poneroslo pues como un podcast de fondo para que sepáis todo al dedillo lo que dice la revista creo que dentro de poco haremos un directo pues hablando tanto de las cosas que hemos leído en esta revista como del trailer así que nada un poquito más dejadme en los comentarios que queráis muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima así que fortuna y gloria para todos